Música Música Interpretando a un hombre serio, aburrido y al cansado de un papel que le impusieron. Pienso en conquistarte cada mañana, que te sientas guapa porque te dé la gana. Pienso en admirarte sin que te hagas nada, porque tu silencio es la obra más cara. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya, que no quieras dormir sin mí y no te quieras despertarte. Espero, mi teatro es para ti, buena fábrica la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró. Al actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio, aburrido y al cansado de un papel que le impusieron. Música 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 Música